Lo contará algo, fíjense que, y se lo acabo de decir a José, cuando entramos y empezamos platicando, le digo, mira, eso es bien serio, la verdad, porque aquella seriedad, con el teléfono y qué tal, bien, tranquilo, le digo, mira, pero realmente eso es un personaje, entonces, porque cuando está frente a la cámara, eso es un chiste, matando el chiste de la gente y criticás, obviamente. Sí, 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 pero no, siempre he sido así, siempre en universidad, en el gimnasio, cuando voy por la vida, siempre he sido súper serio y la gente dice, bueno, ¿y este bicho qué se cree o qué? Pero no, es mi personalidad, es como que soy súper callado, súper para adentro, digamos, pero a la hora en que enciendo la cámara, hay que hacer el show y hay que cambiar.